Hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre Atlético Bucaramanga contra Santa Fe, que se juega hoy a las 6 horas colombiano. Entonces, una vez a esta hora, las 6 en Colombia, pueden entrar al canal Winsports Plus, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.